Desusas, Desusas, Desusas Show, Desusas Show ¡Vamos, vamos! ¡Eso! Bienvenidos a Desusas Show Programa que divierte jóvenes y jóvenes A padres y madras Agüeslos y Agüeslas Y hablando de Agüeslos Hoy voy a dedicarle el programa a los abuelos ¡Tú, abuelo! Que estás en la casa Esos abuelos hermosos, expertos en malcriar a los nietos, ¿no? Les dan platica Les cubren las pilatunas Es el papá ¿Dónde está Mateo? Creo que se llevó mi carro Mateo ¿Cuál Mateo? ¡Mi hijo Mateo, tu nieto! ¡Hijo! ¡Nieto! ¡Hijo de quién! ¿Quién es usted? ¡Ay, qué pereza con usted, papá! Ya lo llevó el Alzheimer Y al rato llega Mateo Abuelito, ¿qué es de nuevo? De nuevo, que por ahí está su papá preguntando por usted Si no me trajo el Viagra, lo delato Pero bestias, hay unos que se hacen los desmemoriados Y otros que sí, de verdad, que ya están desmemoriaditos Son jugando bingo Atención ¡Oh, 70! ¡Oh, 70! Repito ¡B, 15! Le preguntan a uno las mismas cosas tres y cuatro veces, ¿o no? Mijo, ¿cómo es que llamo a Luz Dari con este aparato? Ay, papito, ese es el control remoto Bueno, ¿y cómo marco entonces? Abuelo, que es el control remoto ¿Y por qué no me había dicho? No, aquí como un bobo Venga, ¿cómo llamo con este aparato? Abuelo ¡Pere, pere! ¡Aló! ¡Ese es el control! ¿Ah, qué? Pero hay que entenderlos Porque todos vamos para allá Debe estar Mateo ¡Jamás! Yo me voy a quedar joven toda la vida Mija, ni echándose rosa mosqueta Ni bañándose con la baba de caracol La única baba que funciona La única baba de caracol que funciona es la mía de la baba Que ya es de caracol ¿Sí me entiendes por qué caracol es? Un chiste de canal Los abuelos son para estar descansando Viendo televisión Leyendo, haciendo crucigramas, ¿o no? Suso, a ver, usted que es mi nieto más inteligente Artístulo de cosisna De cuatro letras con la letra P ¿Con la letra cuál? Con la T ¿Qué? T Ah, olla ¿Y olla dónde tiene la T? En la taspa, en la taspa Por eso, parafraseando a Oscar Wilde Los jóvenes quieren ser fieles y no pueden Y los viejos quieren ser infieles y tampoco lo logran Todo a su tiempo, ¿verdad? Niña, venga, yo le muestro que es un hombre lleno de energía Me va a presentar a su nieto Esos son los que conocemos como viejitos verdes, ¿o no? Debe estar en la pelada de la casa Ay, abuelo Así era usted en el paseo, el viejito verde Yo estaba verde porque me subió el azúcar y me mareé Eso es otra cosa Y apareció el primo montañero Berriondo Hay unos abuelos más tercos que mi mula Llenos de enchapes No se las hachaques Bueno, 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 sí ¿En serio? Uno, los abuelitos son tercos Uno dice, abuelito Usted no puede hacer eso Tiene noventaños, sufre el corazón Si yo le digo que quiero montar en la montaña rusa Es porque quiero montar en la montaña rusa Y uno, bueno, hágale pues Y se monta y cae la caja por allá, abuela Pero uno los entiende Y dan consejos a punta de refranes, ¿o no? Abuelito, me imaginé pues Que volví con mi novia Vaca ladrona no olvida el portillo Ay, imagínense abuelito Que me dieron el trabajo a mí Y a mi amiga, no La suerte es la fea La bonita la desea Abuelito Le quité 10 millones a un congresista Ladrón, que roba ladrón Ay, me calenté Abuelito, mire Me puse teta A lo he hecho pecho Abuelito Ay, abuelo Este computador no me sirve para trabajar El mal trabajador le echa culpa a las herramientas Abuelito, estoy saliendo con el tino esprilla Más vale pájaro en mano que 100 volando En otras culturas los abuelos son respetados Que tienen toda la sabiduría Igual que aquí en Colombia Sobre todo Aquí, abuelito Móntese abuelito Abuelito Móntese que nos vamos de paseo Mijo Pero llevemos chaqueta que va a llover Ay, ¿pa' qué? Si el sol está más fuerte que cachetada de travestis Oye, sube Mijo Pero esa llanta está bajita Hay que echarle aire Ay, abuelo La llanta está bien Ya, ya, ya La única llanta armada aquí son las de mi mamá Suba, suba Mijo Pa' ese lugar donde vamos Allá es muy peligroso Por allá violan la gente Ay, abuelito Eso por allá es muy sano Súbase Al rastro Está el nieto en un aguacero Cambiando la llanta Y el van ahí Abuelito Acepto en dos cosas En la viola así se rajó Y el abuelito Al que lo van a rajar es a usted Porque ahí vienen tres manes con cuchillo El que lo entendió El no entendía Por eso el decreto de hoy es Creer a nuestros abuelos Por todo lo que nos dijeron Y porque para allá vamos todos dos Incluso Hay quienes ya están ahí Y no se han dado cuenta Hay que envejecer con dignidad Porque que vivan los abuelos Y que vivan la experiencia Eso Vamos a seguir con este programa Un espectacular invistado Y así usted tenga Alzheimer No se va a olvidar de él Con nosotros un hombre Que nos ha hecho reír mucho En Colombia Un fuerte aplauso para Erika ¡Ah! ¡Baste! ¡Esto! ¡Baste, David! Permiso, señor ¿Puedo saludar al público? Sí, sí, sí ¡Baste, mal! Ahí se fueron Ahí llevó los 15 minutos Ah, eh Don Suso, veas que Yo he visto que usted es un hombre Muy, muy amplio Usted más amplio que una matebaño La verdad, la verdad No soy amplio Soy generoso Demasiado generoso Entonces, yo como veo Sus programas Yo creo que usted siempre Le tiene un regalito A sus invitados Claro, claro Al final, gánatelo Entonces Usted dice yo Hay que llevarle algo Al señor Suso Exactamente Señor, ¿qué es eso? Soy el único invitado Que le ha traído Tres regalos Ah, ah O sea, Dios mío ¡Comenzamos! Vamos a comer Primero, señor Suso Qué susto Esto con geringas Es una cosa Este es un bono De asesoría de imagen Muy bien Muy bien, sí Segundo Segundo Este le van a pasar Este es de odontología Le van a dar la persiana a 2018 La persiana Y este es espectacular Hay un bono por un carro Que sea un carro Este es un bono De peluquería Ajá Esto es en la peluquería De Norberto y Toño Ah, ¿es ella? Pero no es para Que lo peluquen Después le cuento Para qué es No, puede ser Para un pedicure Un pedicure, ¿cierto? Sí, este es Hombre, muchas gracias Saludos para Norberto También Doctor, muchas gracias Por la invitación Muchas gracias a usted Por los regalos Naciste en un año camasútrico El 69 El 69 Naciste En ese año ¿Y desde qué edad te gustó imitar? Y el cuento del espectáculo Y toda la vaina Yo he sido muy travieso desde chiquito ¿Sí? Cuenta mi mamá Que cuando estaba en embarazo Y estaba bañando Yo sacaba la mano Y le escondía el jabón No, pero eso es verdad O sea, siempre estabas Y en el colegio Y todo, imitabas Sí, hombre, susito Resulta que Yo tenía un problema hermano Y es que era muy distraído No me gustaba pues así como Llame la tarea para la casa Y dale a los libros Entonces Recochaba mucho Entonces yo me ganaba los años Era imitando a los profesores Yo montaba un show De imitaciones De los profesores Entonces teníamos uno Por ejemplo Que le decíamos Cajita silbadora ¿Y por qué? Los sustantivos Que vamos a ver a continuación Teníamos otro Que le llamábamos el remojón Me acordé por vos Por lo del agua ¿El qué? Hermano, porque el hombre Cuando hablaba Botaba saliva ¿Sí me entendés? ¿Ah, sí? Y nos mojaba a todos hermano Todo el mundo con sombrilla Todo el mundo con la ya Como Tony Maruja ya Semana Semana habla en invierno Maldita sea Era profesor Era profesor de álgebra En tercero bachillerato Y nos daba a nosotros Por ejemplo El tema de De los fraccionarios De una manera muy graciosa Porque nos la enseñaba Como a niños de De primaria ¿Ah, sí? Decía Vamos a ver aquí Tenemos el dos tercios Y el tres tercios El dos llega a la casa Del tres y le dice Muy buenos días Señor número tres ¿Será que usted Me podría apestar una unidad? Hombre, iba a faltar A mí que fuéramos enemigos ¿Cómo no va a enseñar Esa vaina así? Claro Le tocó Y dice por el humor ¿Qué va? Me tocó la necesidad No, en este país Este país es muy difícil Y no hay dos caminos La delincuencia o la farándula Nosotros estamos en la farándula Que a veces también Puede ser delincuencia También Uno ve a una gente En televisión Y dice Hombre, ese tipo tan feo Eso es delincuencia ¿Cierto? O para lo que cobra ese tipo Esto es un robo Eso es un robo Es verdad Váse Pero hablando de esto A veces ciertas cosas graciosas Te pueden generar problemas Tengo aquí Daria denuncias ¿Cómo va a ser? Dice así ¿En serio? Chúpame este penco 2007 Nos permitimos denunciar Al señor Jeringa Por maltrato a los animales Cuando era estudiante De un colegio en Medellín Pues desplumó A una gallina Eso es En serio David Alberto Me arrepiento de eso Y eso no Es una cosa De uno decir Qué bueno eso Pero fue mal hecho Fue para un concurso De mascotas Y entonces Yo vea que los compañeros Llevan gaticos Con camisetas Perros con chaquetas Y un amigo y yo Que le decían pólvora Pólvora Hágame el favor Pólvora hermano Nosotros nos ponemos acá atrás Tenemos que llevar una cosa novedosa Y entonces llevamos un pollo Desplumado Pintado con vinilo Y eso no, no, no Eso fue Era un pollo Dijeron Y salió el tercero B Y salió esa cosa así Así caminando Y todo el colegio Pádicos Pádicos Eso me dio echada Señor Espera Y se le ha quitado Las pupas Póllitos Pero oiga Suso Espera que tengo otra denuncia Ok ¿Hay más? Ave María Muchacha Por Dios Ustedes lo echaron De ese colegio Por eso Sí señor Chúpame este penco 2017 Sí Somos una sociedad Que ha sido maltratada Dice aquí una sociedad Protectora de muñecos La sociedad protectora de muñecos Maltratada durante años Porque cada 31 de diciembre Nos queman con alevosía Nadie se conduele de nosotros Incluso un joven Conocido como Jeringa O y claro él Arrojó A uno de nuestros integrantes Desde un piso alto Mientras se celebraba Una misa Esto no puede volver a pasar Atentamente Pinocho Presidente de la sociedad de muñecos Se las voy a contar ¿Cómo fue esa vaina? Universidad Pontificia Bolivariana Que es un colegio de sacerdotes Eso es Vea Y entonces Pólvora estaba conmigo allá también Puedes creer Puedes creer Sacar Pues Sigue para donde nos echaron Nos íbamos juntos papá ¿Qué se va a hacer? Reincidente Vámonos Vámonos Pólvora lo echaron Lo echaron Este es de otra mano Que había un acto ahí Un acto de usar bandera Y lo hacían en la cancha de básquetbol Y el edificio de bachillerato Era seis pisos Entonces Nos hacían ir los sacerdotes a todos De uniforme de educación física Hacían una misa Y después venía la isla de bandera Y yo Pólvora ¿Qué hacemos? Entonces nos levantamos Un uniforme de educación física Una persona normal diría ¿Qué hacemos? Pues ir a rezar normal Dos estudiantes normales Pero estamos hablando de jeringa Y de pólvora Pólvora ¿Qué hacemos? ¿Pólvora? ¿Qué hacemos? Algo bien loco Algo explosivo Algo aina loca Esto es saber Y entonces rellenamos Ese uniforme hermano De trapo Como un año viejo Y con una cachucha Y todo así Con el uniforme de educación física Y yo también Con el uniforme hermano Y me asomé a ese stopiso Y yo En plena misa Me voy a tirar Y todo el colegio Así para arriba hermano Y tiramos ese muñeco hermano Y con eso Ocupamos eso abajo ¿Vos te imaginas Uno en la elevación Y esa vaina cayendo Uno ahí Tili Se mató Se mató David Brava, brava Por eso me echaron ¿Puedes creer? Tengo una de ellos Que se llama Mis favoritos Mis favoritos Tú, tú, tú ¿Tienes cuántos perros? Cuatro Cuatro Me gustan mucho los perros Lo que pasa que la gente Conoce poco de los perros ¿Sí? El perro según el país Es el acento A ver ¿Y cómo diría el perro Por ejemplo De España? Un perrito ¿Cómo hablaría el español? Así Wow, wow, wow Ah, lo correcto Exacto Correcto Con el seseo Con el seseo Correcto Por ejemplo El perro inglés ¿Cómo diría? El wolf collectively Pero el perro paisa como ladra Agua, guau Agua, guau Guau, guau Guau Guau, guau Y el costeño Y el costeño Agua, guau Tienes que lo más chistosa Es la directiva del caracol Y además yo les pago esto porque hablan de perros, pues, qué bellas. Entonces, que pasen, mis favoritos, que pasen. Miguelito, venga, es el Miguelito, venga, Miguelito, venga. Hay otro aquí, hay otro aquí. En mi casa hay un aviso de cuidado con el perro, pero para que no los pisen. Cuidado cargaste que este es bravo. Ah, sí, eso me da. Coja el otro, el otro sí. No, no, no. Tranquilo, coja. Ay, es que Suso le tiene miedo a los perros y a los gatos. No, no, no. No, póngale allá, póngale allá. No, 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 si es así. ¡Terror! Por ejemplo, los tienen balsamados. No, no, ve. Este es el papá de él. ¿Ah, sí? Sí, Miguel es el papá de Ramón. Póngale cuántos años tiene. ¿Ese perro? Siete años. ¿Siete años tiene? Los perros, entre más chiquitos más viven, estos perritos viven de 15 a 20 años. ¿Ah, sí? En cambio, los grandes viven 8, 9, 10 años. ¿Como este? ¿Grandes así? Ese es Faustino. Claro, es que es una cosa muy grande, hermano, que ese es... Vea, este es Faustino y este es... Ese es un señor de Isis que me lo vendió. Sí, ese es... Este parece uno de Isis. Este, oh, perrito, perrito. Yo lo mantengo fuera de la casa, entonces pasó un señor y me dijo, ay, señor, el perro... ¿El perro qué? No hace nada. Entonces se metió en la casa y le mordió una mano. ¿Ah, sí? Y me dijo, señor, usted me dijo que no hace nada. No, no me entendió bien. Le dije, fue, no hace nada. Ah, qué... Si usted no hace nada... Vamos a un corte que estamos aquí con estos perritos y jeringa. Ya venimos. Vamos a seguir pasando bueno en Desusas. Estamos aquí en Desusas Show con David García. García es García. Alberto, Alberto. David Alberto García, más conocido como catéter. Jeringa para los... Esto es favorito y también tienes que coleccionar este tipo de cosas. Ah, eso es un hobby que me sirve para mi trabajo. Esos son máscaras en silicona que hago yo para mi trabajo. ¿Cómo estás, mijo? El padrino, el padrino, sí. Michael. Don Vito Corleone, esa la hice yo. Este pared de Juego de Tronos ahí de... Nadie. Eso lo entendemos los fanáticos de Juego de Tronos. A ver, a ver. ¿Esto qué es? Esos son artesanías que hacen en España, en Toledo. Y vos tenés esto en la casa y todo coleccionado. Réplica, réplica. Esos son réplicas. Ah, réplica. Sí, correcto. Es una réplica. ¿Te gusta coleccionar de estas vainas? Sí, me parecen bonitas. La empleada de servicio de vivir feliz, ¿no? Otra cosa trajo a don David para limpiar. ¡Qué rico, don David! Y eso también se usa para liquear a las empleadas. Sí, usted es bienvenida. No, 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 muy bueno. Entonces, vea, para que le ponga más trabajo a la niña de servicio, te voy a dar esta cosa, que es un regazlo, que te desgo aquí. Llámelo, dame. Ya, te ganaste el primer regazlo. Esto es. ¿Esto para qué es? Para que limpies la pecera. Ah, el acuario, sí, señor. Bien. El acuario, sí, señor. Muchas gracias, muy amable. ¿Tienes un acuario? Tengo un acuario, sí, hermanito. Tengo un acuario de pececitos. Me gusta mucho. Aquí usted entra, porque eso es más aburridor. Limpiar un acuario. ¡Ah! ¿Pero sabes por qué se produce la suciedad del acuario o no? Ah, no, no sé, ¿no? Que la luz solar produce algas. Entonces, eso que tú ves cafecito, son algas. Entonces, tienes... ¿Son algas? Nada. Son algas, son algas. ¿Cuándo ha visto un pescado con algas, hombre, por Dios? Sí, con algas, con las algas, un pescado con algas. Se está hablando de... Vea, la gente va a tener algas, algas. No falta la señora que esté bien desfundida y ya diga, el sol produce en algas. No, no, señora. ¡Algas! Sí. ¿De qué color es un alga? Verde. Una alga, una alga. Claro, verde o cafecita. Venga, tú es para que limpies, hermano. Gracias, hermano. Yo le pagué, muy amable. De unas peces, tienes de todo. ¿Te gustan mucho los animales? Me gustan mucho los peces. Me gustan mucho los animalitos. Yo no consigo la vida sin animalitos, hermano. Pero muy bacano tener animalitos. Yo admiro mucho. ¿Tienes animalitos o no? Yo tengo en la casa animalitos. Tenemos dos mascotas. Dos mascotas. Una se llama Pa'qué. Y lo bueno es que cuando la gente me pregunta, ¿Cómo se llama la mascota? Pa'qué. Y yo, hombre, no, pues para preguntarle la mascota. Pa'qué. Y ya, pa'qué, hombre. Que perrito no la llame, pues. Y estábamos hablando, pues, de efectos especiales. ¿Cuál ha sido el mejor efecto que te ha gustado en cine o en tu vida? Un efecto especial que te impacte. Es que mira, Suso, lo que pasa, hermano, es que yo creo que como nuestro trabajo, incluyendo al señor también, que es un gran creativo, a nosotros nos toca vivir todo. Porque es que el trabajo de nosotros no es fácil. Qué bueno haber sido nosotros, por ejemplo, al sea costa. Uno toda la vida trabajando con la copa rota, una maravilla. Pero uno llega y repite el chiste. Ah, otra vez con lo mismo. Entonces nos toca todo el tiempo estar creando. Variando, variando. Claro, hermano. Entonces yo admiro mucho la gente como un tipo como George Lucas. Sí, el de Star Wars. Star Wars. Correcto. Entonces gente que todo el día vive en esa función de estar creando. Entonces admiro mucho a la gente que tiene ese nivel de creatividad tan alto. ¿Te gusta Star Wars? Entonces por eso tengo este regalo. No le puedo creer. Viejo, te has ganado dos. Vea. Uy, gracias, hermano. Vea, un termo de Darth Vader. Está chévere. Vea, este es el lado. El lado oscuro. Para usted, que es el lado blanco de la fuerza. Se lo voy a regalar a mi mujer, que es el lado oscuro de la familia. María, ¿cómo haría la pobre mujer con este man, hermano? Tenemos una sesión aquí que se llama El Reto. El Reto. Esta sesión. El Reto. Y es a improvisar, se dijo. A improvisar. ¿Sos bueno para improvisar? No sé, miremos a ver, señor. Yo sé que sos bueno para improvisar. Los buenos son los probadores, ¿no? Sí, sí, sí. Y vos también. Entonces vamos a improvisar. Yo te tengo aquí el reto. Acepta el reto. Una tula. Le tengo varios retos. Y en esta tula. Stand up, please. O sea, entendiste qué es. Párese, mijo. Aquí tenemos un reto y aquí tenemos un gallo también. Soy malo para el inglés. No, tranquilo, yo sé. Lo sabemos todos. A mí me dicen fuck you. Yo digo thank you. Es mejor responder la gente así fuck you. Thank you, hermano. Sí, es verdad. Aquí hay varios retos. Y vamos a ver qué vamos haciendo. Arránqueme. Ah, sacó un papelito. No. Lo deja ahí. Caballero, listo. La señorita ladra. El show de la señorita Laura ladra. Necesitamos, necesitamos dos personas. El show de Laura había dos personas que se encargan de la seguridad. Listo, listo. Toma, toma. Voy a hacer el anillo de las gafas allá, por favor. Tú, tú, eso. Y están amables, perfecto. Y... Néstor, dame las pelucas. Eso. Listo. Dómate de seguridad. Ok, usted se para acá. Usted se para aquí a este lado. Eso. O sea, son de la seguridad. Perfecto, aquí a este lado. Esto, usted que está de la seguridad. Acá con esa cara de peruano y perfecto ya. El brazo cruzado. Eso. Entonces, Laura, Laura no presentaba el programa, Susito. Ella, ella gritaba. Listo, hágale, pues. El show es suyo, hermano. La peluca. Hay una mona más cortica. Más cortica, sí, señor. Puede ser esta, entonces. Si usted, ¿qué cree yo, papito? Quise a trabajar, pues, ¿qué? Lo que le toca hacer a uno para ganarse 30 mil, de pesos. A mí me han tocado cosas peores. Y me han dado menos. Entonces, dice más o menos así, dice. Hoy en nuestro programa, vamos a hablar de mujeres que han sido abusadas por sus maridos. ¡Que pase la abusada! Venga, señora. Es sencillo. Me va a hacer el acento peruano. Es muy fácil, como cantadito. Y siempre que se refiere a mí, con mucho respeto, como señorita Laura. ¿Ok? Hoy en nuestro programa, tenemos una invitada, el aplauso para Your Ladies. ¿Cómo te encuentras, Your Ladies? Mal, señorita Laura. Tranquila, yo te voy a regalar tu carrito sanguchero. Esta pobre mujer ha sufrido en carne propia el abuso de su marido. Un hombre que aparte de que se mandó a sacar tres dientes, vivir en un sitio afrodisiaco como Chupamestepenco, que pase el desgraciado, el amante. Ay, yo, ah, eh. Aplausos, pues, del público. ¿Cómo te llamas? La Chula. La Chula. Me dices La Chula, pero me llamo Bernardo. Te llamo Bernardo. ¿Y en dónde la conociste? En una pollada. ¡En una pollada! ¡En una pollada! ¡En una pollada! ¡Muy bien! Oye, Chula, óyete. Oye, tu cara me suena. Tu cara me suena. Oye, Chula, ¿qué se hace en la pollada? Se sale a bailar, señorita Laura, se sale a bailar, estábamos nosotros ahí bailando. Pero vos, ¿es portugués o peruano? A mí no me enrede. No, no, tiene que ser así hablando. ¿Qué se hace en la pollada? Cuéntame. Ahí se hacen cosas buenas. Ahí se hacen cosas buenas. Es precisamente por eso que ella no sabe que mientras se la maltrata sostiene una relación homosexual. ¡Que pase el amante! Vengo. Yo me esquito. ¿Qué porquería de amante me conseguiste, pues? ¡Déjame, María! Se estaba ahí. Ok. Cuando yo diga que pase el amante, usted entra y ha hecho un reguero de pinzas, ¿ok? El hombre se puso frenillo para hacer el amor con todos los fierros. Ok. Cinco, cuatro, tres, dos... ¡Que pase el amante! Ok, venga, venga, venga. Esta pierna va cruzada así. Suéltese, suéltese. Pero falta firmeza. Falta decisión. Falta desodorante. ¿Cómo te llamas? Andrés. ¿Y cómo te dicen? La chola. ¡La chola! ¡La chola con la chola! ¡Que la de cholaos! ¡Que la de cholaos! Y vamos a tener cholitos. Y vamos a tener cholitos. ¿Sabías que él te era el fiel con ella? ¿Es una porquería? ¿Es un desgraciado? ¿Es una...? Pégale, pues. ¡Házgele! ¡Seguridad! 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 Lo conociste. Lo conociste en una pollada. ¿Cuál fue la canción que le dedicaste en la pollada cuando lo conociste? Te va a doler. ¡Te va a doler! ¡Hombre, un aplauso para Jeringa! ¡Para ellos! ¡Ya puede! ¡Ya puede! ¡Ya puede! ¡Ya es normal! ¡Gracias, gracias! ¡Pasamos espectacular! ¡Pasamos rico! ¡Seguridad! ¡Que era malo para el inglés! ¡Que tenemos inglés para dummies! ¡Muchas gracias, señor! ¡Sí! ¡Thank you very much! ¡Ok! y gracias jeringa jeringa muchas gracias jeringa gracias vamos por aquí eso es lo dejo en jeringa nixon saquemos todo esto nos vemos pongamos esto aquí saquemos todo esto si señores estamos pasando bueno eso está muy bien recuerden que voy a estar el 1 y 2 de septiembre el teatro universidad de medellín con mi nueva obra tirando caja 3 para que vayan la vean boleta de tu boleta punto con o vayan a la vuelta aquí ya del teatro por favor y mi nueva obra y sigo porque vamos con una presentadora hermosa y ya quisiera más de uno ser merecedor de esa torre hoy recibamos a la hermosa vanesa de la torre ¡ay! ¡qué gusto! ¡qué gusto! que nervios los míos ya se tiene así una mujer maravillosa ahí al frente gracias por invitarme a tu programa qué maravilla de público qué dicha estar aquí quien te dice popeta antorbellino qué son esos apodos hablan de tu personalidad mi marido tenemos marido tenemos marido y tenemos a pero bueno tú también tienes a yuleima ok yo james y yo james la tengo pero tener tener digamos tratas bueno eso es como todo en la vida yo también trato de tener marido pero tener tener eso me gusta el tono que está cogiendo esto me gusta te dice popeta y por qué me dice popeta no sé es como por cariño desde que nos conocimos venga popeta y además entonces toda la familia la familia de los popeticos y torbellín porque vas como talía arrasando bueno y tengo un jefe que me dice ventarrón así asa manejas todo lo que es el desastre natural si la verdad lo mío digamos es el clima pero terminé en las noticias tenganse miami pronto llegará el huracán vanessa pero hay un apodo que me gusta más que todos los otros vanesia 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 oiga muy juiciosos de la producción de este programa no vaya a creer no vaya a creer gente juiciosa les paga caracol si vanesia por necia cuando estaba muy chiquita no me podía quedar quieta y era así como como soy ahora pero imagínense a los tres cuatro cinco seis siete 15 17 pero de chiquita que eras vanesia o no era muy vanesia siempre he sido vanesia y espero seguir siendo toda la vida además porque no creas que tengo ganas de ponerme juiciosa no así me gusta esa es la actitud mi querida peli negra sí me parece que uno tiene que enfrentar la vida y vivirla con con creatividad con libertad con diversión con alegría y no con las piernas puede hacer lo que le dé la gana también solo es lo mismo que van a vivir también hay que improvisar en la mitad del camino suso si eso hablando de improvisación y eres una mujer que improvisa muy bien y que es alegre y toda la cosa y te astral siéndote que te gustaba tanto el teatro porque terminaste en el periodismo porque me gané un festival internacional de teatro en cali en el 96 cuando me gradué el colegio y me gané el premio y yo me quería ir a estudiar teatro y me quería ir a estudiar teatro argentina y mi papá que era muy protector me decía usted no se puede ir sola chiquita a vivir argentina como se le ocurre yo quiero estudiar teatro no no puedes estudiar teatro entonces que estudio no arte pasé por un montón de cosas a ver qué era lo que quería y finalmente dije comunicación social me ayuda puedo después hacer algo con política que también me gusta y empecé a hacer comunicación ah pero muy bien ya está bien ya está bien aquí cuando ya en el periodismo no siempre empecé a ser periodista desde bueno en el 2001 estuve en el atentado de las torres gemelas en nueva york que estaba que volviste practicante de cien en claro la cnn para los que no saben pero es practicante con caché pues es que me tocó yo llegué un martes a nueva york a hacer la práctica y se cayeron las torres a la semana siguiente y obviamente pues mi vida cambió por completo y entendí que me gustaba esa adrenalina y esa pasión y esa responsabilidad que involucra ser periodista y de ahí en adelante pues tengo que 16 años en eso entonces yo una cosa era que hubiera llorado con un berraco uno llora y uno se conmueve y le pone el corazón pero no pueden hacer ansiosos y pueden no no porque cuando se prende la cámara como que se le cambia a uno la vida en ese momento pero uno nunca deja de sentir sí claro nunca te gusta sentir pues no es una pregunta si ella no cae esta gente es muy enfocada hacia otra cosa ellos creen que están pero son ellos no es sólo yo no soy culpable de lo que interpreten Hablando de una cosa mi amor estábamos en una sesión que llama mis favoritos mi querida vanesia y aquí tenemos una vaina muy especial tuya de un talento nixon un talento especial vea esta belleza ay no puede ser no suceso no estaba en el contrato me da pena contigo y porque ¿de dónde sacaste eso? ¿de dónde sacaste eso? no así me decía una amiga en el estrategia no no pues porque también he tenido una manualidad para ella ¿en qué momento? ¿te metiste a mi casa? la dejé peor unos, unos grupos de nosotros que es de investigación ay no investigativo tiene esto ¿y esto qué es? básicamente una manualidad tuya la hiciste vos pero te voy a explicar porque es que si no van a creer que es horrible no no es un concepto digamos que es conceptual es conceptual esto esto está pegado en una pared de mi casa que es azul entonces el fondo es azul haz de cuenta que pongámosle esto ¿no? como para que se vea digamos es como así más o menos terminaría siendo como si el fondo es azul dejémoslo que el fondo es azul la gente lo imagina también son manualidades que tú haces como para decorar la casa pues cuando estoy desocupada me voy al mercado de las pulgas me fascina el mercado de las pulgas del centro la idea es tenerla con trabajo entonces yo compro jajajaja que estoy ocupada la idea es tenerla ocupadita pues de noticieros denles más horas de una vaina cubriendo más no, 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 no muy bueno esto ¿te gusta? muy bueno me gusta me parece muy lindo mira el concepto que tú tienes acá cierto apoyo pues a la gente calva no sé les gusta muy bonito eso cierto y a la comunidad gay por esas plumas muy bonito el concepto muy bonito el concepto verdad y rosado no flores de Colombia es que cierto y el azul de la pared que se ve divino pero esto es azul ¿dónde está la cara mía? esto es azul muy bonito el adorno no, no una belleza una belleza si te gusta te lo dejo no, no, no claro vamos a ponerlo de hecho creo que se te vería lindo ahí al lado de la virgen de San Chigui de San Chigui vamos a ponerlo aquí al frente de San Chigui por ahora claro después le buscamos puesto porque la verdad es de los regalitos encartadores no, 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 pero muy bonito y vea ese fondo azul ay no, hermoso le puedes poner un fondo de ciudad y también le da como un aire místico sí, le da como un aire sí y si no pa' leña mija un día de esto también esa es una opción si hay una chimenea en la casa es también digamos una opción eso sí no, es que ya eso me gusta, mujeres creativas, mujeres creativas así es vení, yo no sabía ese dato ¿cuál? que estás casada con santos sí, eso es aquí dice ah, Diego Santos, el periodista o sea, con el santos que sí quiere la gente pues es un santo es un santo ve que bueno eso que me dijiste porque te tengo una sorpresa ojo pues usted está casada esto se llama las estampitas para que le reza a todos los santos ay, no sea chistoso, suso entonces ahí está, exacto y te dice oración se llama oración a mi preferido de todos los santos oh santos de mis santos que todo lo que ahorres de rodillas yo te canto lo gastes con esta torres oh santos adorado cuídame de todos los males que contigo me quedo hasta vendiendo tamales oh santos amado me diste a Raquel y a Carlota ayúdame a criarlas para que sean devotas de botas, no de tacones sino de botas tenme, ten siempre la certeza que si algún día me fallas se me sale la vanesa y te vuelo la cabeza oh santos de mi vida por twitter te conocí te pido amor y paciencia y así tengamos problemas en el twitter de los dos sea el amor la tendencia ay que gracia te conociste con el por twitter te conocí con el por twitter esta es una historia tremenda que la verdad es que mire la verdad es que digo ojalá mis hijas no la oigan porque si no como hace uno para limitarle el acceso a las redes sociales no la oigan no la oigan muchachos en este momento volteen volteen cambien de canal yo vivía en Washington y Diego vivía acá en Bogotá y entonces él me empezó a seguir por twitter claro como todos y entonces me dijo yo la voy a ir a visitar a Washington y me voy a ir a tomar un café con usted yo le dije no mire twitter es como Las Vegas lo que pasa en twitter se queda en twitter entonces Diego que es un tipo muy terco me dijo no yo voy a ir a Washington sí o sí a tomarme un café con usted nos lo tomamos y si no quiere nada más pues no importa pero la conozco y nos tomamos un café yo le dije bueno está bien venga y nos tomamos un café y punto es que venga hasta aquí nos tomamos un café venga hasta otro país y nos tomamos un café hasta ahí hubiera llegado yo yo le he dicho más o menos tú cuando vienes a Colombia por twitter más o menos tú por los lados de mi barrio cuando más o menos pasas y llevamos seis años tomando café ah vea eso es tan bonito sí eso está muy bueno un aplauso para ellos a seis años tomando café vamos gracias ok llama curiosidades ay no le tienes miedo a un montón de cosas a un montón de cosas entre es verdad o no a montar en avión tengo pánico no puedo ir vamos a quitarte ese miedo todo todo está en la cabeza se llama la susoterapia te dejas claro pero esto es serio por favor colosvia yo creo que su casa está esperando recocha no todo es recocha señora eh cierra los ojos por favor tranquila respira profundo y cada que te mostres ay tengo que hablar español porque así habla cierto tónica muy cada que te montes en un avión vas a ir pero cierra los ojos mi amor si no podemos la terapia se me tiró en la terapia póngase esto si quieres póngase esto que se va a ver bonita póngase esto un poquito cierra los ojos bueno eso ahí estás ahí estás exactamente toda tu credibilidad en el noticiero sigue muy bien hasta ahora y cada que estés en un avión te vas a imaginar cierto que estás en el mar nadando te gusta el mar me fascina estás tranquila estás en el mar nadando y viene un tiburón hacia ti pero tranquila tranquila nada vos crees que aquí vamos a tener un tiburón mujer de dios que falta de confianza yo te voy a saber imagina que largamos con un tiburón esta ahí cree pues que la producción de esto pues esto no es de estás en el mar viene el tiburón pero el tiburón es el mismo enemo los peces son amigos no comida estás tranquila nadando y de pronto el tiburón te ataca y trata de morderte el brazo y se está entrando el aire y el tiburón te arranca el brazo y te sale sangre y abre los ojos como estás en un avión apuesto que ya no piensa en el avión ya le tiene miedos a los tiburones hace esta terapia y te va a funcionar mientras tanto señores vamos a un corte ya venimos con un reto que le vamos a poner a esta mujer maravillosa aquí en desusas ya 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 para cerrar aquí este programa estamos con vanesia a ver si mi amor tenemos una cosa que llama el reto el reto asumes el reto o no asumes el reto pues tengo otra opción no la verdad no camina claro vamos a hacer el reto mi amor tu tu eres de cali si esto del valle si yo soy caleña y a ti te tocó eh neutralizar tu asento valluno claro tuve funaudióloga porque imagina te veo yo hablando así toda caleña claro que cuando voy a cali se me sale el caleño eso es lo que necesitamos oís entonces el reto ahora es devolvernos listo vamos a hacer las noticias aquí en desusos show pero hablando caleño me encanta vamos a seguir me encanta ojo pues entonces vos sos como jorge alfredo y yo como malu eso yo soy jorge alfredo valgas y yo soy malu eso me encanta me encanta a todos donen 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 patentón ahora vamos a empezar ahora si bienvenidos a suso news buenas noches bienvenidos a suso news como dijo un campesino en el cultivo de yuca arranquemos suso vamos ah yo soy caleñera vamos con los titulares mira ve un mago se puso a comer mucho pan con limón y vieras como quedo magnífico no más gordito es que no veo suso no ves que me pongo lentes de contacto todos los días para poder ver no jodas claro son miope pero sigamos concéntrate dale dale imagínate que se armó un bochinche lo que pasa es que vos para hablar caleño tenes que hacer como una cosa aquí en la boca ah que es entiendes es como es como ají es como imagínate como que tienes un movimiento ahí imagínate que se armó un bochinche porque a un gato que tenía 16 vidas lo atropelló una 4x4 y se murió este mira te cuento viejo suso que paso se armó un rollo tremendo porque como te parece que la mujer maría arrollame fue arrollada por un arroyo mientras escuchaba yo y arroyo es una noticia de arroyo ya no me atención se ha declarado los municipios de el hecho y extrañas circunstancias como los más violentos del mundo ve y eso por qué porque vos no ves que siempre dicen un hombre murió en el hecho una mujer murió en extrañas circunstancias eso es porque ese municipio es peligrosísimo y como le dijo santos a uribe el día que fue presidente hasta aquí llegamos muchas gracias por vernos ay que cunca esperate que te va a regalar una cosa un regalo para vos porque hiciste muy bien el trabajo jorge a mí me voy a hacer lugar de verdad ay que felicidad malu malu te voy a regalar esto ay gracias jorge ya joaquín sabina mira yo sé que te mueres por lo que hablan ronco me fascina joaquín sabina mi amor muchas gracias yo te dejo el regalo rosado entonces déjame el regalo sí cómo estuvo para que lo tengan Gracias a todos Se despide, Pérez Se despido por Carlos Vargas Y Malú, chao Dios los bendiga, nos vemos en estos ocho días